Sí, sí, totalmente. Y también de otras cosas, ¿eh? De lo que venga. Comida, no tengo ningún problema. Lástima que Tórtolo nos gana siempre de mano. Sí, Tórtolo nos gana siempre. Nos gana de mano siempre, él come primero. Ha comido bastante en estos días, ¿eh? ¿Qué habrá pasado en estos meses en esa balanza, eh? No, no hay balanza que resista, ¿eh? No hay balanza que resista. Muy bien, y ya lo trajimos a la mesa, Marcelo, a Luis, ¿eh? No, no lo sienta acá que la rompe. No diga eso. Lo trajimos porque le damos la bienvenida a la primer Cuarente Camp de la semana. Bien. ¿Eh? Vamos a recordar, o también, aniversario, pero en este caso, del Club Andino. Bien, a ver, lo vemos. Una magnífica tarde en la Puma de Carlos Paz. Y vamos para preparar, tomar un cafecito. Acá gente como siempre en la Puma leyendo el diario. Hola, Bertorello. Hola, ¿qué haces? ¿Qué son los cocesos que están acá? Son los viejos fundanos del Club Andino. El Club Andino. Mirá vos. A ver si los reconozco. A ver si los reconozco. ¿Se puede sacar el barbijo, por favor? Con cuidado. Están todos con distancia social. Vamos a ver si me acuerdo los nombres. Carletti Mario. Así es. Vos eras Uruguay. Chiodi Ever. Sí, señor. Ever Chiodi. Aldo Sánchez. Exacto. Ernestito Mateo. Y a vos te tengo visto a un lado. Quique Bolsi. Enrique. Enrique Quique Bolsi. Está la historia viva de la montaña de Carlos Paz acá. Si no me equivoco. Exactamente. ¿Eh? Que no es lo mismo que decir los secretos de la montaña. No, no, no. Vamos a arrancar con los dos. No tenemos con Aldo. Vamos a arrancar con ellos dos. Ernesto. Sí. ¿35 años del Club Andino? 35 años. Contame algo. Empezamos con el Aldo a ir al Club Andino Córdoba y un día nos cansamos de ir al Club Andino Córdoba y dijimos vamos a hacer un club acá. Lo hagamos nosotros. Y lo hagamos nosotros y chao. Y así fue. Y el Aldo es este que está acá. Fuimos los disidentes del Club Andino Córdoba. Ah, sí. Y los del Club Andino de Córdoba, ¿cómo lo tomaron a eso? Bien. No, bien. ¿Apadvinaron? Aparte nosotros estamos acá más cerca de los gigantes que nosotros. Sí. Así que estamos hablando de 1985. ¿Y dónde se juntaban Aldo las primeras reuniones? Bueno, tuvimos distintos lugares. En tu casa, después en el centro prestaron oficinas, después hicimos, construimos. Pero podemos decir que nació en tu casa, al fondo de tu casa. Sí, al fondo de tu casa. Y después empezó a agregarse gente. Y ahí empezamos. ¿Qué te acordás? Vos te acordás mucho, Quique. No te haga el desmemorado. A mí me contagiaron estos dos. ¿Ah, sí? Sí. A 70 y... No me acuerdo. Estaba Marcelo Pensa, del presidente de Club Andino Córdoba. Sí, sí, sí. Creo. Sí. Y no, fuimos a parar inclusive. La lucha que hemos tenido, hemos ido a parar debajo de una escalera. Para que tengas una idea prestada por el doctor Julio Codó, oftalmólogo acá de Carlos Paz. Y bueno, sus hijos. La Carolina tuvo un ejemplo. El primer curso de rock y hielo que se hizo en el club. Sí. Y los primeros socios y grandes montañistas también. Ya vuelvo por este sector de pelo blanco. Vamos a un sector donde todavía queda algo de color en el pelo. Mario Carletti. Así es. Y vos, ¿qué me podés contar de aquellos 35 años atrás? Y nosotros somos los más jóvenes con el ever. No de edad. De edad. Somos los que vinimos después. Pero están impecables los dos, ¿eh? Bueno, gracias. Sí. Nosotros también estábamos haciendo un curso en el Club Andino Córdoba. Y de ahí, bueno, nos conocimos con la gente de Carlos Paz que ya tenía años en la montaña. Pero que nunca habían formado un club. Y bueno, decidimos armar este grupo que vemos ahora. Y bueno, y formar y hacer los primeros pasos para formar un club. Así que todos creo que pasamos por algún momento por el Club Andino Córdoba. Seguramente arrastrando chicos y todo. Y vos, y siempre cuidándose con cafecito y con... No, 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 cafecito y alguna excepción también. Refresco. Sí, algún refresco. Aclaremos que ya hace calor. Sí, hace mucho calor. No da para café, no da para café. ¿Qué te acordás vos de eso? Y bueno, un poco, hablando de esto que decías vos de los chicos, yo lo que recuerdo es cuando armábamos los grupos de niños en Carlos Paz para llevarlos a la montaña. Que a veces los llevábamos en dos jeeps Ica que teníamos. Y eran más o menos unos veintipicos de chicos divididos en dos jeeps Ica. Que hoy sería imposible hacerlo. Olvídate de seguros, olvídate de... Todo el riesgo lo subíamos nosotros. Sin cinturón de seguridad, sin frenos ABS. Eran alrededor de quince pibes por jeep, más o menos. Chicos que ahora deben tener más o menos cincuenta años. Cuarentipicos, sí, cuarentipicos. Me vuelvo a la zona de los que tienen más experiencia, porque las canas dicen que son fruto de la experiencia. Dos refugios en la montaña. Háblenme de abajo y de... Acá en el refugio de Rafael Juárez fue el trabajo de todos los muchachos, que lo hicimos en un año. En un año, sí. En un año hicimos un refugio en alta montaña. ¿Cómo suben los materiales? Bueno, no hay materiales, no hay caminos para llegar, así que estuvimos llevando a hombro todo un poco. Después conseguimos una persona que tenía un 4x4. Llegó por el cóndor, pero también nos dejó más de una hora. No había que subir, pero era la misma distancia caminar con el material. El polan, todo se llevó porque no tenía mucho recurso. ¿Y cómo andamos de algunas dolencias en las caderas, rodillas, o algunas secuelas de montaña? Son las mejores. Pero impecables. Cada una me recuerda momentos lindos, agradables. Quiero decir que está el Piti y estoy yo acá porque cuando el club tenía 7 años empezamos a hacer cosas en encuentros, ¿te acordás? Mostramos. Mirá, quería hacer una pequeña acotación a lo que contaba Everdele. Era una escuelita de chicos, muy chicos. ¿Qué edades tenían los chicos? Entre los 6 y los 15 años. 6 y 15 años. Él tenía un Jeep de color amarillo, yo uno blanco. Pero los únicos que teníamos teléfono fijo, porque no existían celulares, era en mi casa. Entonces dábamos a todos los padres de los que salíamos el número de teléfono de mi casa. Mirá vos. Y nunca volvíamos temprano, siempre volvíamos de noche. Las llamadas que recibía mi mujer. GPS ni en los sueños de Julio Verne. No. GPS nada. No existía. Acordate, a los dos le pregunto, cuando me llevaron al fondo de la quebrada del Condorito, zona hoy intangible. Hoy no se puede llegar. Hoy no se puede llegar. Con el gringo Michelú. Exacto. Llegó hasta abajo el gringo Michelú. Y mi viejo que quedó a la mitad. Había un sendero, que hoy debe estar borrado ese sendero, donde se podía bajar hasta la cascada de la quebrada del Condorito, que era un paseo muy normal, desde que es parque, eso nunca más se pudo hacer. Nunca más se pudo llegar hasta ese lugar. Con ese cascadón de fondo. Un cascadón de fondo entre medio de un bosque de tabaquillos hermosísimos. Y el lecho. Yo me acuerdo que no sabía dónde pisar, porque parecía que estaba pisando los lechos. Claro, mucha humedad por la cascada, por el agua que hay. Bueno, Carletti, definime en pocas líneas la montaña. ¿Qué es la montaña para Mario Carletti? Mira, para mí es, primero, el mejor paisaje. Más que el mar. Ah, por supuesto. Hay gente que el mar. Es más, mis vacaciones son la montaña. La montaña. Si tengo que, por ahí, optar por algún otro es porque es un negocio con la familia. Hay que transar con la familia. ¿La montaña para Everchiodi? La montaña. Y la montaña es, como dicen muchos, es una forma de vida, ¿no? Es no solamente un deporte, sino que es vivir de una manera tal de que te permita permanentemente estar en contacto con la naturaleza. Perfecto. Aldo, montaña. Vos ha trepado cosas importantes, así que definime bien. Superior al mar. El mar es difícil de entender, es muy complicado. Como ser, este... Pablo Neruda dijo que una playa era la línea de soledad más larga que existe. O sea, así la definió. Como que en vez de la montaña uno se siente más agradable, más protegido. Y después, subir. Es el instinto de uno estar siempre mejor, estar en la montaña. Lo que tiene el ser humano, ¿no? Quiere superarse. Y la montaña se parece a eso. Porque es todo un esfuerzo para andar en la montaña. Y por supuesto, hay mucho para disfrutar, para andar, para ver, para hacer. Hermoso. Me encantó. Con los Neruda ya me mataste. Me mataste. Ernestito, montaña. Yo siempre opino que el montañismo no es un deporte, sino es una filosofía de vida. Eso es lo que me enseñó la montaña. Y una de las cosas que me enseñó en esa filosofía es esto, los amigos. Que ahora, lamentablemente, están medio separaditos por la cuestión y no podemos mostrar la sede. Me falta tu definición de montaña. Mirá, la montaña... No, te puedo explicar. Con Eber hemos ido, aparte, hemos sacado también, y con Aldo, a muchos chicos. Y muchos clientes, porque hemos sido guías de montaña. Están haciendo gestos, perdóname que me rías. Sí, no me podía concentrar. ¿A qué se querían referir? Menos mal que quedaron fuera de cámara los gestos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? No, son unos gestos imposibles de reproducir. Imposibles de reproducir. Son secretos de montaña, quedan ahí. Yo no puedo. Me debí la definición de montaña. Pero, ¿quién está en capacidad? Sí, me gustaría hacer un recordatorio de algunas personas. Dale, nombrame esas personas. Dale. ¿Verdad? No. No, cuando empezamos a hacer el refugio que estaba haciendo alusión a Mesto y Aldo, el refugio que tenemos más arriba, casi en la cumbre, digamos, en la zona alta del Cerro de los Gigantes, y no teníamos recursos, éramos encargados de llevar materiales, pero había que conseguir los materiales, no teníamos plata. La gran mayoría de los corralores de materiales me decían, ¿cuántas necesitas? Y le digo, cuatro o cinco bolsas. Te doy quince bolsas de cemento. ¿Querés nombrar a los corralores? Mirá, falleció hace cuatro o cinco días atrás, ¿cómo se llama? Alejandro. Corralor Alejandro, Cacique, Yemacar, el arquitecto mestre que un día nos regaló también como veinte bolsas. Y, por ejemplo, personas en especial, don Pedro Casano, porque la primer sede que tuvimos acá sobre la Avenida San Martín, que nosotros pensamos que era una donación, nos había prestado la municipalidad un espacio, un día para un señor en la puerta, nosotros estábamos con Ernesto, estábamos ahí las paredes a medio metro de altura, le dice, mire muchachos que esta propiedad es mía. Y nos mirábamos y dijimos, no, si la municipalidad... Bueno, el tema es que resultó que era de ese hombre, ese hombre era Pedro Casano, lo fuimos a ver a la oficina de él con Comezano, y nos dijo así, resumiendo, dice, mire muchachos, yo sé lo que todos ustedes hicieron por el deporte acá en Villa Carlos Paz, y yo esas propiedades se las regalo. ¡Pah! Muy bueno. Y no solamente eso, dice, voy a pagar todos los impuestos y ustedes ocúpense de los gastos del escribán y qué sé yo. Así que fijate vos el recordatorio que tiene la familia de Pedro Casano. Para la despedida quiero que quede claro que el club está más vivo que nunca, más allá de la pandemia. Hoy un día, un pibe de 18, 19, 20 años, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede...? Y mirá, más allá de lo que nos pasó, bueno, el club, más allá de lo que contaste vos, que hay dos refugios, también tiene una sede, un chalé en Santa Rita, que eso, digamos, tiene un valor muy grande. Que nos tuvimos que juntar acá en La Puma por no poder juntarnos ahí. Pero cuando nosotros decidimos hacer el club, tomamos esa decisión de qué hacemos, un refugio o una sede en la ciudad. Y dijimos, bueno, hagamos el refugio, porque el refugio nos va a llevar a la montaña. Y esa fue una decisión bastante acertada porque el club creció muchísimo en los primeros tiempos con actividades, con las salidas a los cursos de escalada, con la salida de los niños. Eso fue fundamental, haber venido al refugio en la montaña. Y bueno, y en la sede ahora, por supuesto, los tiempos también fueron cambiando y ahora se armó una gran palestra que permite que los chicos hagan actividad deportiva, digamos, dentro de la sede. Bueno, chicos, les agradezco para Canal 2 de Carlos Paz. Sigan tomando café, propónganselo a arvijo y mantengan la distancia social. La próxima nos vemos en la sede, la próxima otra semana en la sede, ¿sí? Vos seguí leyendo el diario. Estaban asustados los viejos. Y así estuvimos con la historia viva del Club Andino de Carlos Paz, que se tuvieron que juntar en la Puma porque no se pueden juntar en la sede por estas cuestiones que tiene el COE. Muy bien, ahí está. Le mandamos un saludo a la gente de Puma, de la estación de servicio, y que aceptó a toda esta gente y a algunos grupos de riesgo, ¿eh? ¿El Piti? ¿Qué es el Piti? ¿Qué es el catador de café? Ella es columnista fijo de Cuarencán, vemos, ¿no? Pero, o figureti, no sé, porque fíjese que el bar Luis III estaba metido en. Estaba, estaba. Ahora va al Puma, está metido. Estaba, él ahí sentadito solo, ¿viste? Capaz que es catador de café, ¿eh? No lo sabemos. Va probando café en distintos bares. Y justo también a esos bares va la Cuarencán. Muy bien, ahí está un poco de historia del Club Andino. Yo con mi amigo Federico Racic salimos a los bares, o sea, cuando se podía. Claro. Ahora no lo hacemos muy poco porque está en Córdoba, pero salíamos a probar los cafés y hacíamos un ranking de cuál es el mejor café de Carapaz. Bueno, después me decís cuál es el tema que te gusta. Y después le recomendamos, le puedo decirle a los que no, a los que tengan el café quemado. Ay, qué feo, ¿no? Café quemado. Dale, el Piti debes saber, porque cosas lo llamaron al Piti. El Piti se conoce a todos los bares. Y Luisito va por el mismo camino, ¿eh? Muy bien, gracias, chicos. ¿Vamos a una nueva pausa? Hacemos la pausa, ya venimos. ¡Gracias!